Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les presento un tutorial muy bonito que a mí me encantó es esta blusa y durante el tutorial les digo cómo la pueden tejer en diferentes tallas me va a encantar que me acompañen hasta el final porque está muy bonita muy fácil elegante y la van a poder tejer en diferentes tonos o combinarlos pues se quedan conmigo pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos para tejer esta blusa vamos a ocupar esta hilaza que se llama río que es de la marca del bosque estambres es una hilaza muy bonita que tiene mucha caída y mucho peso y se ve hermosísima para las blusas aparte los colores son increíbles yo voy a ocupar 300 gramos de palo de rosa y 100 gramos en color nuez también voy a ocupar un ganchillo del número tres y medio y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones donde pueden hacer sus pedidos se los enviamos hasta la puerta de su casa empezamos esta blusa tan bonita la vamos a iniciar tejiendo por la parte de nuestra de nuestro pecho y también la espalda son dos piezas se va a empezar con dos piezas y ya luego en esta parte de aquí se unen para tejer en círculo pero primero tenemos que tejer esta parte si tanto para adelante como para atrás para luego continuar entonces vamos a iniciar tejiendo por este circulito con nuestro color rosa vamos a tejer 5 cadenitas y dentro de él vamos a tejer 14 puntos altos yo voy a iniciar tejiendo con color rosa ustedes si quieren pueden ocupar otro color acuérdense que podemos combinar o hacerlo un color liso es de acuerdo a nuestro gusto vamos a cerrar nuestro anillo subimos 3 cadenitas y dentro del anillo vamos a tejer 14 puntos altos vamos a tomar en cuenta la cadenita de inicio como 1 vamos a tejer de 3 a cada sacamos 1 2 y 2 nuevamente 1 2 y 2 y así nos vamos a ir hasta tener 14 cuando ya terminemos nuestros 14 puntos cerramos en círculo amarramos el otro color ahora soltamos la hebra rosa y empezamos a tejer la de color beige vamos a subir 3 cadenitas y vamos a tejer así miren tomando este hebra y vamos a tejer 2 puntos en cada punto si son 14 ahora vamos a tejer ahora vamos a tener 28 y vamos a aprovechar para ir pisando las hebritas para rematarlas de una vez y ahora aquí fíjense tomamos para que nos quede esta como costillita yo esto le digo punto de costilla como que metemos nuestro gancho entre la cadena pero tomando 12 hebritas no nada más una miren al final son dos las que tenemos en nuestro gancho y vamos a tejer 2 puntos en cada punto para aumentar a lo doble y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta ya tengo 28 puntos y ahora nos toca tejer esta vuelta que sería la rosa fíjense vamos a unir con un punto deslizado vamos a tejer 3 cadenitas más la cadenita de separación porque lleva un punto alto una cadenita un punto alto una cadenita un punto alto una cadenita yo estoy copiando esta porque me quiero quiero que me quede exactamente igual eso también ustedes lo van a hacer cuando tengan una parte van a copiar para que la otra parte les quede total igual si entonces es cadenita punto alto cadenita punto alto volvemos a tomar en costillita para que nos quede este dibujo que sería esta rayita miren que bonita se ve vamos a unir con un punto deslizado y vamos a volver a cambiar nuestro color soltamos el rosa tomamos el beige nada más vamos jalando los hilos miren para que nos quede así y vamos a tejer ahora la siguiente vuelta que sería este punto alto dos cadenitas punto alto dos cadenitas pero si se fijan únicamente tejí 19 puntos si vamos a contarlos para que nos quede igual fueron tres para subir y luego fueron 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 y las 3 que es un punto alto para que nos quede igual que el otro lado entonces son tres cadenitas para subir y sería un punto alto punto alto dos cadenitas hasta completar 19 puntos miren ya tengo ya termine mis 19 puntos y ya sin cadenitas tejí un punto este inclinadito si un punto alto como está aquí vea ahora vamos a empezar a tejer con nuestro estambre rosa que es este y vamos a tejer un punto alto como está aquí vea 1, 2 y 3 puntos en cada espacio, 3 puntos en cada espacio, yo tengo mi hilo rosa aquí de este lado, entonces nada más lo subo así, fíjense que nada más lo jalo, lo subo y 3 cadenitas y voy a tejer 3 puntos altos en cada espacio, toda la vuelta hasta terminar, sin tejer cadenitas, sin tejer nada, 3 y me paso al siguiente bloque. 3 y me paso al siguiente bloque, toda la vuelta hasta terminar con un punto alto y nos vamos a tejer con el beige. Miren, terminamos aquí con un punto de orilla que sería un punto alto y vamos a dejar en espera. Aquí sí quiero que cortemos el hilo rosa porque la siguiente vuelta la tenemos que tejer por el lado derecho, si no nos va a quedar, está por el lado derecho, está por el lado revés, entonces aquí sí vamos a cortar para que en la próxima podamos tejerlo por el derecho. Y el color beige, ese no lo vamos a cortar porque ese no pasa nada que dejamos por el lado revés porque únicamente son nubes. Entonces aquí yo le había hecho un nubito para que no se me desbaratara, nada más lo subimos. Y fíjense, vamos a subir 3 cadenitas y vamos a poner entre bloque y bloque una V que sería un punto alto, 2 cadenitas, un punto alto para formar V, esto sería en el mismo punto, vea. Nos pasamos al siguiente, tenemos que identificar cada 3 puntos, tiene que haber un espacio y ahí metemos para tejer la siguiente V y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, aquí para terminar la vuelta vamos a terminar con un punto alto. Fíjense que no puse V ni aquí ni acá porque en esta parte cuando yo la tejí le puse V aquí y acá y me daba mucho vuelo. Y lo que estamos pretendiendo es que nos quede recto porque es la parte de nuestro cuello. Entonces ya terminé acá, voy a hacer un nudito para que no se me desbarate. Voy a amarrar mi hilo rosa de este lado y voy a tejer 4 puntos en cada V. 1, 2, 3, 4 puntos en cada V para que no se nos haga ni cadenita ni nada para que no se nos vaya a hacer ola nudo. Y al terminar vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, V después de cada bloque, ahora va a ser después de cada 4, pero vamos a agregar una cadenita entre V y V. Y ahí nos vemos, les dejo de tarea esta vuelta y esta vuelta y ahí nos vemos para continuar la segunda parte de nuestro cuello de esta linda blusa. Miren, ya terminé la vuelta de puntos altos y la de V. Acuérdense que la V lleva una cadenita de separación entre V y V. Y ahora vamos a iniciar con el color rosa nuevamente, amarramos aquí y vamos a tejer en cada V, bueno, vamos a subir con 3 cadenitas. Un abaniquito, vean cómo está. Son 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos y nos pasamos al que sigue. La única vuelta que va a ir por el revés va a ser esta, porque vamos a hacer una, luego nos regresamos y luego 3. Una para acá, 2 y 3, ¿sí? Va a ser abanico dentro de cada V sin tejer cadenitas de separación. La única que va a llevar, bueno, vamos a hacer 3 vueltas iguales, sin cadena ni nada, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Vamos a tejer 1 juntas para que lo puedan hacer, son 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Acuérdense que nos tiene que quedar igual un lado que otro. Y sin cadenitas nos pasamos a la siguiente V. Y así tejemos 3 vueltas, abanico sobre abanico. Miren, ya terminé la tarea, son 3 vueltecitas de abanicos, 1, 2, 3. Ahora, la siguiente vuelta vamos a dejar 2 de cada lado sin tejer. Entonces, si corté mi hilo, me vine acá dejando 2 y voy a tejer toda esta vuelta de abanicos, pero ahora sí voy a poner una cadenita de separación entre abanico y abanico, ¿sí? Y en la siguiente vuelta vamos a dejar 1, aquí vamos a dejar 2 sin tejer y en la siguiente nada más 1 y venimos a tejer hasta acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer estas 2 vueltecitas y nos vemos para empezar a tejer en el color beige. Miren, ya tejí las 3 vueltas. Ahora, ya tejí esta vuelta dejando 2 de este lado y acuérdense que te pusimos una cadenita de separación, aquí siempre van a ser 2. Ahora, corté mi hilo y lo amarré aquí, nada más vamos a dejar 1 de cada lado sin tejer para que nos quede de la misma forma que el otro. Aquí tenemos 2 y ahorita voy a tejer hasta acá, ¿sí? Amarramos, amarramos el hilo, tejemos 3 cadenitas, iniciamos tejiendo nuestro abanico. Miren, ya voy súper adelantada y ya me está quedando igualita que la parte de abajo, ¿sí? Ya voy aquí y ahorita nada más vamos a hacer esta vuelta de puntos para iniciar tejiendo esta parte de acá, que es la que nos marca qué talla vamos a tejer, ¿sí? Ahorita les explico eso. Entonces, vamos a cortar nuestro hilo rosa, vamos a rematar y lo amarramos de este lado en donde iniciamos el abanico, ¿sí? De la última vuelta. A ver, miren, para la vuelta de medio punto son punto sobre punto porque son 3 puntos aquí y luego en la parte de adentro de nuestro abanico vamos a tejer 1, 2, 3, luego punto sobre punto y aquí en la unión únicamente vamos a tejer un punto, ¿sí? Y nuevamente volvemos a repetir 3 puntos sobre punto, 3 adentro del espacio y así nos vamos a ir. A ver, vamos a empezarlo juntas. Aquí vamos a subir las 3 cadenitas y vamos a tejer un punto sobre punto. 1, 2, 3, adentro de la V, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y luego punto sobre punto, 1, 2 y 3. Un punto aquí entre abanico y abanico y volvemos a repetir todo. 1, 2, 3, 3 adentro y otra vez 1, 2, 3 y 1 en la separación entre abanico y abanico. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Revisen que esto quede por el lado derecho de nuestro lado derecho del frente, ¿sí? Aquí sí solamente tuvimos permiso de poner estas dos vueltas en el revés, pero todo lo demás va al derecho y también estas no importan, pueden ir por el revés. Ya tengo mis dos partes iguales, la de la espalda y la del frente, que son las batas o el canesú de mi blusa. Esto lo vamos a hacer para cualquier talla. Lo que va a definir nuestra talla van a ser las cadenitas que nosotros agreguemos aquí de cada lado para empezar a tejer esta parte y esta parte por separado, que aquí ya vamos a unir las dos junto con la parte de la espalda, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, después de la vuelta de puntos altos, que es en color, este no es en color beige, vamos a agregar. Yo agregué para mi talla 10 cadenitas. Mídanse por favor, midan el ancho de aquí a acá, cuánto mide lo que ustedes quieran o que talla quieran tejer. Yo para mí, que está ya grande, puse 10 cadenitas de este lado y 10 cadenitas de este lado. Ya, sobre esas 10 cadenitas vamos a empezar a tejer, vean. Es una vuelta de V, una vuelta de puntos altos, vuelta de V, vuelta de puntos altos. Y me fui acomodando de acuerdo a las ondas que va llevando el tejido. Ahorita les voy a decir cómo. Tienen que tener mucho cuidado ir contando cuántos palitos, cuántas Uves en cada vuelta para que este otro lado les vaya quedando igual. Inclusive yo me fijaba en qué punto me unía y cuántos puntos me deslizaba para empezar la siguiente vuelta de un lado y del otro para que me fueran quedando igual, ¿sí? Al final me deben de quedar las mismas vueltas aquí y las mismas vueltas acá. Los mismos puntos hacia acá y los mismos puntos hacia acá. Lo mismo vamos a hacer en la espalda. Cuando ya tengamos estas dos partes, ya las vamos a unir y vamos a empezar a tejer en redondo, ¿sí? Pero sin antes que ustedes, para pasar a eso, tenemos que medir primero los lados. Bueno, entonces vamos a empezar a unir nuestras 10 cadenitas. Bueno, miren, para guiarnos mejor yo voy a poner, bueno, como ya tengo mis dos prendas, dos partes, voy a poner una arriba y otra abajo para que me vayan quedando igual. Aquí ya amarré mi estambre rosa y voy a tejer, fíjense en dónde la amarré. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en dónde dejamos los dos puntos y empezamos a tejer aquí un abanico? Luego aquí está la vuelta del otro. Entonces aquí es donde vamos a amarrar nuestro hilo y vamos a iniciar tejiendo las 10 cadenitas. Una, dos, bueno, la primera no la vamos a contar porque es como un punto de amarre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ah, ¿saben qué? Antes de seguir les quiero medir cuánto mide de ancho para que ustedes más o menos calculen, ¿sí? Acuérdense que es para mí es una talla grande y otra cosa que les quiero decir, ahorita les digo, antes de iniciar, mide, mide 50 a 52 centímetros, es tirándole un poquito así 53 centímetros de ancho, ¿sí? Bueno, este, vamos a hacer dos vueltas, una vuelta de V y una vuelta de puras casitas. Vamos a ver que la V nos quede por el lado derecho y los puntos altos que van solitos, que son pilares, esos por el lado revés. Entonces voy a tejer mi cadenita y cuando me regrese, las V me van a quedar por el lado derecho, ¿sí? Es muy importante que quede del lado derecho al lado derecho que tiene esto para que nos quede bonito. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Tejemos tres más y son tres, tres para subir más uno que dejamos cuatro y contamos uno, dos, tres y cuatro y en el quinto iniciamos tejiendo la V. Es punto alto, nada más una cadenita y otro punto alto en el mismo punto para formar la V. Dejamos uno, dos y en el tercero. Un punto alto, una cadenita y un punto alto. Ahora vamos a dejar un espacio, una vez vamos a dejar un espacio y una vez vamos a dejar dos. Y ahora dos. Fíjense, tenemos que tener una, dos, tres y cuatro V's. Una, dos, tres y esta sería la última, cuatro V's. Y prendemos, fíjense, donde está casi llegando a la parte del abanico. A la parte del medio del abanico. Ahora me deslizo, me deslizo hasta en medio. Acuérdense que para subirnos nomás hay que hacer punto deslizado, uno, dos y tres. Volteamos y ahora vamos a tejer puntos altos o casitas. Vamos a aumentar uno aquí, son dos cadenitas y un punto alto aquí. Vamos a ir aumentando para ir dándole forma a la orilla de nuestra, miren, son dos cadenitas y vamos a poner un punto alto en medio de la V. Dos cadenitas y medio punto en medio de la V. Y terminamos con dos cadenitas y su punto alto de orilla, ¿sí? Aquí la orilla nos tiene que ir quedando en recto, vean. Esta orilla va quedando en recto. Lo que va a ir cambiando va a ser esto. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Aquí llegué, prendí, me deslice para iniciar la otra vuelta. Ahorita, ahorita me vengo tejiendo y prendo por acá, voy a aumentar otra V, ahorita voy a contar cuántas me tienen que quedar. Una, dos, tres, ah no, igual cuatro cadenitas, cuatro Vs y voy a prender, ah, es que ya voy a prender hasta acá arriba, vean, hasta acá arriba. Entonces, subimos tres cadenitas y vamos a tejer la V arriba del pilar. Un punto alto, una cadenita, un punto alto. Un punto alto. cadenita, un punto alto. Hasta que nos queden las cuatro. Entonces, ya vieron, todas las V nos están quedando. Oye, es que yo siento que aquí ya me queda una más. Vamos a ver, vamos a rectificar. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, y este es el C, ah, no, este es el punto de acá. Es que esta vuelta nos tenía que haber quedado hasta acá arriba, ¿ya vieron? Esta la prendemos en medio y luego nos deslizamos para salir de acá, acá arriba, desde acá abajo. Vamos a regresarnos. Así me estuve yo hasta que me saliera igual hermosas. Pero vean, voy prendiendo aquí, me deslizo, me regreso, subo, tejo para acá, me deslizo y así voy a ir subiendo y voy contando cuántas subes me tienen que quedar, cuántos palitos y así nos vamos a ir hasta terminar acá. Acá son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya la vuelta once, ya me viene todo, todo parejo hasta el otro lado. Y esto es de paciencia porque acuérdense que entonces esta la prendemos más arriba y nos deslizamos hasta acá porque nos tiene que quedar igual, ni modo. Vamos a deslizarnos hasta acá arriba para salir igual que esta, miren, hasta salió de aquí. Volteamos nuestro tejido, tejemos dos cadenitas y empezamos a tejer. Vamos a tejer punto. A ver, aquí nos tienen que quedar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces aquí vamos a poner uno. Uno aquí en la orilla. Dos cadenitas aquí. Dos cadenitas aquí. Cadenitas aquí. Vamos prendiendo arriba de cada V y ahora sí, dos cadenitas y nuestro punto de orilla. Ahora nos regresamos. Y vamos a tejer la V. Y esta la vamos a prender hasta acá arriba, vea. Hasta arriba, hasta acá. Sí, entonces vamos a ir tejiendo V sobre V. Bueno, así nos vamos a ir. Yo les voy a dejar aquí un ratito el tejido para que ustedes vayan viendo y vayan copiando. Es más fácil que ustedes vayan viendo dónde prendí y cuántas Vs me salieron de un lado y del otro. No quiere decir que a ustedes les tenga que quedar igual. A lo mejor a ustedes les cambie el número, el número de Vs y de puntos altos. El chiste es que les queden los dos lados iguales. Y al final van a ser cuatro lados porque van a ser dos del frente y dos de la espalda. Vean cómo me quedó. Ahí se los dejo un ratito para que vayan viendo. Bueno, miren, ya tengo las vueltas, ya tengo el número de Vs, el número de pilares, todo exactamente en los cuatro lados. Tanto en los dos partes del frente como en las dos partes de la espalda. Ahora, si se fijan aquí ya nos falta una vuelta que en este lado yo ya la puse, que es toda la vuelta de Vs. Es donde ya vamos a unir los dos lados, ¿sí? Vamos a empezar a tejer aquí V sobre V, V sobre V, V y acá cada tres puntos vamos a tejer una V. De todos modos, ahorita que tejamos el otro lado, tenemos que contar cuántas tenemos para que tengamos las mismas del otro lado. Así ya me vine hacia acá y ahora aquí ya voy a juntar tanto la espalda como el frente para seguir tejiendo. Yo creo que vamos a poner aquí una V en la orillita. Miren, tomando los dos puntos para unir, para que esto sea como la costura, que es lo que va a unir tanto el frente como de la espalda. No crean que esta es la manga, ¿eh? La manga es hasta acá. Bueno, nos vamos a ir así V sobre V. Al llegar aquí vamos a tejer uno cada tres puntos, todo hasta acá. Y hasta llegar acá, cerramos. Y en la siguiente vuelta tejemos los puntos altos que son pilares únicamente. Y luego una vuelta de V, una vuelta de puntos altos, una vuelta de V, una de puntos altos. Hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Voy a tejer un pedacito y les voy a enseñar cómo me va quedando. Vamos a ir poniendo lo mismo, una cadenita en medio de la V. No vamos a poner cadenitas de separación. A menos que ustedes necesiten un poquito más de vuelo en la parte de abajo de su blusa. Entonces ya sea que la aumenten una cadenita acá o en lugar de una cadenita en medio le pongan dos, ¿sí? Eso ya es opcional. Pero lo mismo van a tener que hacer aquí. En lugar de dos cadenitas van a tener que poner tres. Pero eso es solamente si ustedes necesitan un poquito más de ancho la parte de abajo de nuestra blusa, ¿sí? Entonces voy a acabar toda esta vuelta contando las Vs de este lado para que me queden igual hasta llegar acá. Aquí hago lo mismo con la última V1 aquí. Y luego me subo para empezar a tejer un punto alto arriba de cada V. Miren, ya terminé la vuelta y lo que voy a hacer es que me voy a deslizar al centro de la V para iniciar la segunda vuelta. Que serían tres cadenitas que son la del punto alto y luego dos de separación y empezamos a tejer la vuelta. Y así de esta manera nos vamos a subir todas las vueltas en la otra vuelta. Prendemos aquí, prendemos aquí y luego, luego nos vamos a hacer la V, ¿sí? Entonces así nos vamos a ir hasta tener el largo que deseamos. Y también nos vamos a ir midiendo si no ponen su aumento. Y ya nos vemos para hacer el aumento de, para hacer el tirante, ¿sí? Y poner manga, si es que quieren manga, sino pues así. Entonces nos vamos a seguir tejiendo en circular, en circular, una vuelta, una vuelta, hasta tener el largo que nos corresponde. Y a partir de aquí ya van a hacer todas las vueltas en derecho. Ya no vamos a tener que voltear nuestro tejido. Bueno, entonces nos vemos cuando ya tengamos el largo para hacer tirantes y manga. Bueno, miren, ya tengo a partir de aquí hacia acá, ya empecé a tejer en redondo. Ah, les quiero enseñar este lado. Empecé a tejer en redondo, acuérdense que ya unimos aquí. Y tejí de series, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez series. Es el largo que a mí me gustó. Les quiero comentar, usé un gancho más gordito para que me quedara un poquito más flojito esta parte de acá. Que la de acá, ustedes van a notar, miren, esto más apretado y esto más flojito para que tuviera más caída y más soltura y me hiciera un como tipo línea A, ¿sí? Bueno, ahora, el terminado de hasta abajo, vamos a tejer unos abaniquitos. A ver, déjenme ver dónde terminé. Aquí terminé. Vamos a unir nuestro color rosa, que aquí nada más le hice un nudito para que no se me desbaratara. Miren, en cada V vamos a tejer un abanico. Yo lo voy a tejer en color B y si ustedes quieren tejerlo en otro color, pues lo van a poder hacer. Déjenme enfocar un poquito mi cámara. Vamos abajo y vamos a empezar. Yo doblo milito así, dejando un pedacito para que quede, para rematar. Ay, bueno. Así. Una cadenita. Lazada y en el siguiente abaniquito, en el siguiente V vamos a tejer tres puntos altos, una. Luego, luego vamos a rematar todos los hilos porque son muchísimos ahora sí los que nos quedaron, pero no importa. Una lagrimita y nuevamente tres puntos altos. Vamos a ver qué tal nos queda con tres puntos altos, si no le ponemos cuatro. Acuérdense que yo voy tejiendo junto con ustedes, entonces yo voy viendo qué es lo que mejor queda. Y prendemos en el siguiente V. Lazada y en la siguiente V volvemos a hacer. Creo que nos quedó bien, porque para que no le pongamos muy cargada la orilla, le ponemos tres de un lado. La lagrimita se hace así, miren. Dos cadenitas, entramos aquí y sacamos nuevamente tres puntos altos. Si se fijan, ya estoy tejiendo aquí un poquito más flojito. Ahorita estoy ocupando el mismo gancho, pero estoy haciendo mi tejido más flojito. A mí siempre la parte de abajo de las prendas, lo que es blusas, falditas, vestidos, me gusta ponerle flojito abajo para que tengan bonita caída. Bueno, pues con este terminado, terminamos la parte de abajo de nuestra blusa y ahora sí nos vamos a ir a tejer los tirantes. Bueno, miren, los tirantes yo ya me adelanté y hice en esta parte donde están los tres, las tres vueltas de abanico, vamos a empezar a tejer la misma puntada que tejimos acá. Que son V's y luego puntos altos, V's y puntos altos. Yo nada más puse cuatro V's y cuatro puntos altos y me fui así tejiendo hasta tener una tira larguita que más o menos midiera lo que mide mi tirante. Yo ya me medí y esta parte de aquí hacia acá es la sisa. Esto que tenemos abierto lo vamos a coser. Yo les estaba diciendo que a partir de acá era la sisa, no. Esto va a ir cosido y esto de aquí para acá son la sisa. Yo les voy a decir, yo tejí de series, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y terminé con V's. Ahorita voy a unir mi tirante, ya sea que sea cosido o con el mismo medio punto a la parte de atrás de mi espalda, ¿sí? Les quiero enseñar, yo ya me adelanté del otro lado, vean qué bonito, ya le hice. Ya tejí mi tirante, ya la uní atrás, ya cosí esta parte de acá con aguja de canevá. Tejí una vuelta de medio punto todo alrededor y después tejí una vuelta de V's, ya vieron, dejando dos espacios. Sobre esa vuelta empecé a tejer algo similar a lo que tejí acá, así dobladito, pero empecé con beige. Vean, primero hice esto, esto, fui copiando las vueltas, ¿sí? Primero fue esta, luego esta, luego esta, así así me fui copiando, pero poniendo menos. Ahorita vamos a hacer la otra manga juntas, no se me espanten, piensen que ya. Pero quiero que ustedes se vayan midiendo, si necesitan más vueltas para el tirante, más vueltas. Y este, ya es a cuestión de gustos. Yo nada más le puse una vuelta aquí, si quieren ustedes pueden ponerle dos vueltas. Cerré un poquito mi manga porque se me veía muy, muy cisada, la cerré un poquito. Y ya le puse esto que queda la manga hermosísima y queda muy bonita. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es coser mi tirante, coser esta parte de acá y tejer mi vuelta de medio punto y mi vuelta de V y ahí nos vemos para que les enseñe cómo voy a tejer esta. Bueno, miren, ya tengo mi tarea. Ya cosí el costado con la aguja de caneva, miren, se coció, no se ve borde. Ya tejí la vuelta de medio punto y la vuelta de V. Hay algo muy importante, tenemos que contar cuántas V tenemos en esta manga para que sea el mismo número de V que tiene la otra, ¿sí? Yo ahorita les digo cuántas son, es que, miren, son 26 V y 26 V para el otro lado. Esta sería la V que va hasta arriba. Si nos ponemos a ver, tenemos que sacar exactamente la mitad y la V que está hasta arriba es la que nos va a servir de base para empezar a tejer la manga. ¿Se acuerdan? Les voy a enseñar mi otra manga cómo está. Vean. Exactamente en la de en medio empezamos a hacer los macizos y fuimos prendiendo a los lados, a los lados se fue prendiendo para seguir tejiendo. Entonces vamos a buscar la mitad, cuál es, y vamos a poner un marcador. Miren, esta sería, esto sería exactamente la mitad. Entonces vamos a amarrar nuestro hilo beige, una V antes. Vamos a amarrarlo y vamos a iniciar tejiendo. Sacamos punto, lazada y aquí donde esté el hoyito, donde esté el marcador, vamos a iniciar tejiendo y vamos a tejer ocho puntos altos. Lo voy a quitar porque así me estorba. Ocho puntos altos y prendemos acá después de una V y cortamos ese hilo y amarramos el que sigue, el color rosa. Miren, dejé amarrado aquí mi hilo para subir ahorita con este. Ahora vamos a amarrar una V antes y vamos a amarrar nuestro color rosa. Y empezamos a tejer, sacamos punto. Y se acuerda cómo tejíamos, que tejíamos dos puntos arriba de cada punto. Y en lugar de ocho vamos a tener al final dieciséis. Los vamos a tomar así de costillita, se acuerdan que los tomábamos de costillita para que nos quede muy bonito, nos quede esta orillita, esta costillita. Entonces así nos vamos a ir tejiendo dos en cada punto. Miren, ya terminé y ya conté que fueran dieciséis puntos y ya prendí en la V que sigue. Acuérdense, terminando esta V, ahí prendemos un punto deslizado. Apretamos, voy a hacer un nudito. No, yo creo que este color sí lo cortamos porque quiero que todo lo... Ahorita vamos a tejer. Ah, no, vamos a dejarlo porque vamos a hacer una V con él. Ahora, aquí tenemos el color beige. Lo vamos a subir. Vamos a desbaratar el nudito que hicimos. Y vamos a subir así. Toda esta parte de acá arriba. Ay, Dios mío. ¿Quién sabe qué estoy haciendo? Porque si no, hay que dejar estos hilos por abajo y prendemos este acá arriba. Porque si no, vamos a enredar los hilos y luego ya no vamos a poder trabajar con el rosa. Aquí. Y nos vamos a deslizar hasta la otra V. Hasta acá. Volteamos nuestro tejido y vamos a empezar a tejer. Se acuerdan que era un punto alto. Como es de costillita, vamos a tomar este hilo y el de la orilla. Para que vaya quedando libre el de enfrente. Y una cadenita. Tomamos este de abajito. Abajito. Y este. Y una cadenita. Este y este. Miren, estamos tomando así para que nos vaya quedando esta orillita. Entonces, así nos vamos. Un punto alto, una cadenita. Un punto alto, una cadenita. Y prendemos hasta acá. Y empezamos a tejer con nuestro color rosa. Ya terminé mi vuelta y prendí arriba. Ahora vamos a trabajar con el color rosa. Lo tenemos por acá atrás. Y vamos a desbaratar el nudito que tiene. Lo vamos a subir hasta acá, acuérdense. Entonces, aquí lo prendemos y luego nos deslizamos. Lo voy a voltear para que no nos cueste tanto trabajo. Nos deslizamos hasta la parte de arriba de esta V. Para empezar a tejer ahí. Y acuérdense que vamos a ir prendiendo. Miren aquí. Ahora volteamos el tejido. Y vamos a tejer el costillita. Un punto alto. Y dos cadenitas. Un punto alto. Y dos cadenitas. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Terminando la vuelta, prendemos en la V que está acá. Y subimos nuestro hilo beige hasta esta V. Como lo hemos estado haciendo en todas las vueltas. A ver. Ya cerré. Ya me subí con el otro color. Ahora, vamos a tejer dentro de cada hoyito dos medios, dos puntos altos, perdón. Uno y dos. Acuérdense que ya vamos a tejer menos puntos porque en el cuello queríamos que se abriera. Por eso metíamos más puntos en cada hoyito. Pero aquí no porque la manga la queremos un poquito más recogida. Entonces, nada más vamos a poner dos puntos altos, ¿sí? Al terminar, acuérdense que unimos en la siguiente V y prendemos el rosa en la V que sigue para seguir tejiendo. Vean cómo nos va quedando. Siguiente vuelta. Ya terminamos los dos puntos altos en cada espacio. Ya tengo mi hilo rosa amarrado. Y vamos a tejer una V en cada espacio. Acuérdense. Es cada dos puntos altos. Entonces, punto alto, dos cadenitas y un punto alto en el mismo punto para formar V. Nos pasamos al siguiente bloque y volvemos a tejer otra V. Al terminar, ya saben que tenemos que unir aquí en esta V y nos seguimos tejiendo con el beige. Y vamos a tejer en cada V. Vamos a tejer. Déjenme ver mi manga. Que ya tengo hecha. Ay, ya se cayó. Ya vamos aquí. Ya tejimos los dos puntos en cada punto. La V y ahora vamos a tejer tres puntos en cada V y luego otra vez V y tres puntos, ¿sí? Y ahí nos vemos. Y ahí nos vemos. Fíjense cuántas V tenemos que hacer una y dos y de puntos altos, una, dos y tres. Este es de dos puntos, de tres y de tres. Y ya nos vemos para tejer el terminado. Vuelta final. Vuelta final. Vamos a tejer abaniquitos. Son dos puntos altos, dos cadenitas para hacer la lagrimita o el picot. Y en este mismo punto vamos a tejer dos puntos altos, ¿sí? Uno y dos. Nos pasamos al siguiente espacio, dejando tres puntos altos y volvemos a tejer el mismo abanico. Les voy a enseñar la otra manguita que ya terminé para que vean cómo se ve terminado. Es bien importante que cuenten. Mire, yo por ejemplo conté así. De beige tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y de rosa uno, dos, tres, cuatro y el final cinco. La otra manguita, déjenme darle vuelta. Igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco y de rosa uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Y vean cómo quedé el terminado. Ya con esto terminamos la manga. Ya tenemos nuestras dos mangas, nos tienen que quedar completamente igual. Y en el cuello vamos a tejer dos vueltecitas de medio punto y una vueltecita de medio punto de cangrejo, que es el medio punto que se teje hacia atrás. Si no lo saben hacer, busquen el tutorial que se llama Cómo tejer medio punto de cangrejo Laura Cepeda y ahí les doy la clase. Pero es muy, muy sencillo. Me encanta ese terminado porque se ve muy bonito. Bueno, ahora sí, vamos a rematar todos los hilitos, que son muchos. Vamos a dar una muy buena planchada a vapor y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me encantó estar con ustedes. Espero que estén todas suscritas a mi canal y los invito a que pertenezcan al grupo exclusivo de las membresías. Junto al botón de suscribirse, da a unirse y ya estás dentro. Me va a encantar que estés dentro de este equipo. Bueno, pues no olviden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.